Si quiere mantener su nombre de soltera después de casarse, debe llenar un formulario y enviarnos una petición. No es necesario, no quiere mantenerlo. Entonces, eso sería todo. Tome. Felicidades. Muchas gracias. Buen día. No puedo creerlo, realmente vamos a casarnos. Mira, amor, si tienes cualquier tipo de duda al respecto, tienes tiempo para cambiar de opinión de aquí al martes. De hecho, tengo algunas preocupaciones con tus aptitudes culinarias. ¿Ah, sí, Gukhan? Encontraremos una cocinera para ti. Si quieres abandonarme, ¿por qué no sé cocinar? Pero, ¿y qué piensas sobre comprar un libro de cocina, cariño? Espéreme. ¿Aló? Lamento molestarte, pero... necesito tu ayuda con el negocio que inicie con el señor Gukhan. Claro que te ayudo, te escucho, dime. Quieren cancelar todas las órdenes que hicieron este año. ¿Qué clase de contrato tenemos con ellos? Bueno, esas noticias son terribles. Es nuestro mejor cliente.